Muy buenas tardes. Wall Street subía ayer con fuerza tras las buenas noticias del fin de semana, aunque moderaba las mismas, conforme transcurría la sesión, era una sesión que llamaba la atención porque venía de más a menos. Hoy vimos una jornada de fuertes caídas en las bolsas, amargando las expectativas de un buen cierre de año luego de la jornada del G20, donde se lograba un aparente acuerdo entre China y Estados Unidos. Hoy las caídas vinieron dadas por el mismo motivo, luego que el mismo Donald Trump pusiera nuevamente leña al fuego reabriendo la disputa comercial y autodenominándose a través de las redes sociales como nombre de tarifas y con esto poniendo en duda sus intenciones de congelar los impuestos en el mediano plazo. Sin duda las bolsas reaccionaron muy mal a esto y con fuertes caídas como el Standard & Poor's que cayó un 3,18%, el Nasdaq un 3,78%, y el Dow Jones un 3,10%, mientras que la bolsa que más cayó fue la Small Cap con caídas mayores al 4%. Las materias primas por su parte también sufrieron caídas, donde tanto el petróleo, el cual venía subiendo en premercado, y el cobre presentaron caídas. Este último, el cual es referencia para Chile por su importancia en el sector exportador, cayó casi un 2%. Esto afectó, como es lógico, a nuestra moneda, la que se depreció y volvió a situarse sobre la barrera de los 670 pesos, la cual no ha sido capaz de consolidar. Comentábamos que este nivel es importante de medio plazo y de vulnerarse podría llevarnos hasta los 650 pesos, un escenario que estaría señalando un escenario bastante más confortable para las monedas emergentes y también para la renta variable en general. Sin embargo, este escenario aún no se consolida, a pesar del tono dovish de Jerome Powell el miércoles pasado. Por otro lado, vuelve la preocupación de los inversores en la curva de interés, ya que el diferencial entre el Treasury a 5 años y el de 3 años se ha invertido por primera vez desde el año 2007 y es una medida que adelanta el final del crecimiento del ciclo económico y hace dudar a los inversores respecto del panorama del año 2019. La reacción en la bolsa local, sin embargo, fue más moderada, cayendo solamente un 0,05% y demostrando una vez más lo descorrelacionada que se encuentra el IPSA respecto de la bolsa estadounidense. Mañana las bolsas americanas cerrarán en memoria del fallecido presidente George H. W. Bush y la comparecencia de Powell ante el Congreso ha sido cancelada. En Chile los valores que destacaron por sus subidas el día de hoy fueron Andina B, Maciza y SL, mientras que las principales bajas fueron Oro Blanco y CMPC. En este momento mantenemos en cartera los valores de CAP, Banco de Chile y SM Chile B, CMPC, ILC, MOL Plaza, Parauco, Sokimich B y Vapores, mientras que en la cartera de Estados Unidos mantenemos los valores de Amazon, Bava, Baxter, Facebook y Twitter. Muy buenas tardes.